hola muy buenas a todos chavales y aquí estoy en 15 comentando esta ocasión en predicar los japans warfare y ahora voy a adelantaros con este vídeo es muy importante que os lo veáis la verdad que recomiendo que os quedéis hasta el final porque vais a entender perfectamente y me vais a entender por el porqué de la noticia que os voy a dar ahora así que bueno hola vale le matamos esta es la segunda parte de una partida de dominio que estaba jugando ahora bueno estaba un poco reflexivo porque me han pasado unas cosas tal y bueno ya que ya los que veáis la mayoría de mis vídeos de apocalof duty entenderéis a lo que me vengo a referir no se tumba porque la conexión es buenísima y si mira hablando de la conexión es precisamente de este de lo que quiero hablar como sabéis la mayoría que veis mis vídeos veis si os dais cuenta al final de las partidas normalmente pone la verdad a veces el juego se digna poner la verdad de las cosas que voy a la mayoría de partidas a tres barras eso que quieres decirnos con eso jordi bueno pues lo primero que lo siento en el arma pero random class y los road to diamond se han acabado ya y no es que me haya sacado el arma sino que ha llegado un momento que me va a tomar la conexión que no soporto más lo de esto de que me maten así tope de falso no lo soporto más lo siento es por cierto estoy jugando grabar este es el ya también voy a deciros que este es el último gameplay que vas a tener en mi canal por lo menos hasta que tenga buena conexión que aunque tenga buena no sé si subiré en un futuro para jugar para otra vez bueno call of duty en sí no sé ya veré pero bueno así que algo también sniper en contra todos a cabo sea el del aldas no lo voy a subir tampoco con decir es que yo no pienso jugar nunca más a este juego por lo menos hasta que me cambio el internet o sea que y hablamos de mucho tiempo y por eso es que llega un momento que la conexión lo que me lo falso lo mal que me va y como ya me supera lo siento chavales pero me supera ahora me quiero arraigar mucho para que sólo tengo sus minutos me da igual como como que yo como no una catorce de había visto lo que cojones me importa o sea llega un momento que hasta incluso ahora que estoy jugando vosotros lo veis bien que se está utilizando bien pim pam a mí me está yendo todo con atraso o sea yo he clicado el botón hace aquí ya me había tumbado antes de empezar a apuntar imaginaos es que me gustaría grabarlo en 2.0 este sobre todo pero a esa vez no puedo por eso llega un momento que con la conexión no puedo tío encima me pongo a usar el morse no dan los tiros como habéis visto vale que muchas veces fallo yo eso no hay excusa que valga pero hay muchas otras que sí que le doy y si no habéis visto el anterior episodio también ahí pasa no le dan las balas con la escopeta disparó antes otra vez me había tomado en el disparo no bueno disparo y las balas sale con atraso y aunque salga y salga de viento de la escopeta por ejemplo no le da este vídeo la verdad no tenía planeado pensado porque no tenía planeado de hacer porque no aún seguía aunque me jodía la conexión yo seguía aquí luchando contra ella pero bueno se acabó o sea se acabaron las series de call of duty lo siento para los que os guste pero lo siento pero yo no puedo más y vamos y ahora unos extremos los cabreos que no son normales la verdad y este que se mete en el titán que te estoy metiendo de ostias mata media es que me da completamente igual si están todos los partidos voy a jugar tampoco voy a jugar yo por mi cuenta o sea que tal cual el nivel que me voy a quedar tal cual me voy a quedar así también deciros que tenía planeado ya tengo ocho suministros y ahora voy a abrir el noveno para la serie pero vamos a dejar una tanda de nueve vale como si fueran tres solos o sea como si me faltara una tanda de tres pero bueno siento chavales para que os guste call of duty de mi canal y estáis por call of duty lo siento vale así que bueno si os queréis de suscribir no nos lo voy a impedir obviamente bueno también se acabó roto de diamond mods el que me la bufa que me revientes ya te lo juro un bombardeo me da igual meterme por el medio es que me ha completamente igual ya porque no va nada bien la verdad también quería hablaros de un tema a ver si me da tiempo ahora antes de que acabe la partida en el tema de lo de las armas ahora que hemos puesto lo de los prestigios grandes maestro como como se llame se te habéis dado cuenta y millones de personas que van con la opción este cosa que los no podemos tener porque o no somos el nivel o no hemos jugado tan o sea no hemos jugado tanto por eso no tenemos el nivel o no tenemos suerte los suministros que es mi caso pero bueno también es eso es que me cabrea mucho este juego la verdad es un es un juego que es en plan de si juegas muchísimo te pueden recompensar como no te pueden recompensar si juegas poco a lo mejor te da una pedazo de obsidian city y te vices al puto juego pero bueno deciros eso que se acabó en mi canal lo siento adiós roto de bongo en mos de roto de diamond tag 19 adiós me pregunta todos adiós random class lo siento ya veré que subo estos los días estos que subí esta serie ya veré cómo me lo monto después de este vídeo mañana subiré el subiendo suministros y el último episodio que tenía guardado ya de roto de amontag 19 y bueno antes de esto ya que a la partida es corta os voy a enseñar mis estadísticas con los roto por eso digo que el vídeo es importante que os lo veáis vamos a tirar para atrás tiramos para atrás y me deja el juego a ver carga 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 vale vamos aquí vamos a crear una clase aquí el morse nos faltaba 7 tiros lejano ya entonces se iba a hacer largo la verdad también pero bueno 20 de 20 de 80 hechos 2 de 5 sanguinarios 2 de 15 sanguinarios un faltaba una doble baja y bueno el oro y el fibra de carbón hemos sacado pero bueno vamos a ver de tag 19 que esta es la que menos me quedaba ya eran los headshots me faltaban las tres dobles bajas y 6 de combate aéreo así que lo siento chavales para que os gustara cada vídeo pero lo siento se acabó no no puedo más llega un momento que pillo de los cabreos que no quiero no quiero cabrarme así por un juego saber los que os enfadéis normalmente con cada última entenderéis un tipo de nata abierta así y mis huevos también están abiertos para ver si yo pensé a mis estadísticas normales vale el resto de comer aquí proporción de 107 9.664 bajas y 98 victorias de producción de vida de victorias de rotación 62 a ver aquí positivo de 700 600 y pico pim pam pero bueno lo siento chavales para que nos gustara me va a quedar aquí ya no no va a subir nada más ya no sea por lo menos ahora voy a grabarme el suministro este sueldo que tengo aquí y mañana tendréis el vídeo y es que os quería traer otra cosa hoy pero a ver si me da tiempo hacerla también pero también nos la tendría que subir mañana o sea tengo que hacer hoy pero la subo mañana con no tengo ordenador para editar pero bueno lo siento chavales una vez más así que me despido me despido de call of duty en sí no pienso jugar más con esta conexión que tengo lo siento mucho el día que me la cambié os la avisaré pero os ha gustado el gameplay ha sido hemos pasado buenos momentos ya lo veréis en el desgraciado finalizados en dos que lo voy a subir mañana también y bueno de darle like suscribiros y hasta el próximo vídeo